La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos a esperar ahorita unos 20 minutos y el alcalde llega Acuérdense que traemos tres peticiones, precisamente una en contra de la policía municipal Aparte de esto compañeros vamos a ir a tránsito, a apoyar a los compañeros choferes Vamos a ir a comercio con los compañeros del Tianguis Y una de las peticiones más fuertes que traemos precisamente con el presidente municipal 20 minutos vamos a gritar consignas, vamos a estar en un plan de lucha compañeros aguerridos Coreando nuestras consignas en lo que llega, si vemos que 20 minutos no llega él Vamos a tomar las calles compañeros Vamos a tomar las calles compañeros charges, a apoyar a sus compañeros cause para ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!